Es un partido que nos sirve para competir, para donde vivimos con equipos de Europa y para ver un poquito también lo que nos falta. ¿Cómo van a ir marcando ellas por el partido de Guta? Complicado, en el descanso hemos hablado de la importancia de tener la portería a cero, no ha sido posible, pero bueno, complicado porque ya habéis visto que es un equipo muy físico, muy potente, que están en un nivel, además llevan bastantes más partidos que nosotras, físicamente yo creo que están en un momento óptimo, pero bueno, creo que nos hemos dado cuenta que haciendo las cosas bien podemos competir y a eso vamos.